El Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, celebró el Día de San Isidro el Laboratorio, dedicado a los productores agrícolas y los que labran la tierra en la República Dominicana. Centenares de agricultores, productores de huevos y organizaciones campesinas de todo el país compartieron con los ministros de Agricultura, el director del FEDA, el representante de la Junta Agroempresarial y sectores vinculado al cultivo de la tierra en la República Dominicana. Omar Benite, Ministro de Agricultura, valoró la importancia de que miles de agricultores se congregaron hoy para celebrar su día junto al Presidente Danilo Medina Sánchez. Este acto sin precedentes y asistencia masiva de gente que quiso venir a celebrar en su día con el Presidente de la República, con el equipo agropecuario y con toda la gente buena que quiere, que valora y que aprecia el trabajo que hacen los agricultores de la República Dominicana. Nunca en la historia agropecuaria de este país.